Allá vamos, esta pinta, la modela y el talquito falta el puro machete de guindaldo para que sea la propia esta es que la cuarta loma no le dice bueno mi amorcito pose para la cámara el modelo playboy muestre los cuadros, las bicis a ver las tristes hay una negrita esa de por aquí no, no, no muestre mucho los cuadros ahí que se enamoran la negrita esa de aquí sin la donatrilla esas coyuntas tienen una resistencia no que hora es? son las doce y once hueputa, ya damos cuantas horas? seis horas seis horas bueno, seis horas y ya vamos a llegar ya vamos a la mitad del camino Mike трepado arena ce pedía fuori